...que perdona, todo el mundo está ahora mismo recordando a María Teresa con palabras... ...con palabras que van desde histórica a pionera en el mundo del periodismo, que ha abierto mucho camino para muchas mujeres que estamos... Sí, por eso os doy las gracias a todos y bueno, a la gente que ahora está llevando los programas de televisión, las palabras que han tenido hacia ella y de verdad muchísimas gracias. Vosotros habéis seguido con la estela de tu abuela, ¿con qué consejo te quedas de los que tu abuela te ha dado para iniciarte en el mundo de la televisión? Con todos, la verdad, ella siempre ha tenido consejos para mí, me ha dicho lo que tenía que hacer, lo que no y por supuesto me fiaba de todo lo que me decía, así que ojalá algún día seguir siguiendo su camino y que esté orgullosa de todas nosotras. ¿Qué bonita selección de vida? Alejandra, que nos puedas contar con tu abuela, bailabas nuestras juntas... Sí, bueno, ya lo habéis visto, al final era mi abuela. Bueno, pues sí, Alejandra, tenéis mucha vinculación con Málaga, no sé si vais a iros para allá en las próximas horas... Eso os lo tendrá que decir mi madre o mi tía, ¿vale? Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.